Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cuatro comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado que llegaron a Bahía Solano, en Chocó, recibieron atención con alimentos y elementos de hábitat y aseo por parte de la unidad. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, atendió a las comunidades de Boroboro, El Brazo, Posamansa y Bacurú Purrú, que se encuentran en situación de desplazamiento en el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano. Pudimos hacer entrega de kits de aseo, kits de alimentos, toldillos, sábanas, frazadas y demás elementos de bioseguridad que permitan y contribuyan a ese fortalecimiento, a esa seguridad alimentaria de las comunidades que hoy se encuentran en esa situación tan difícil. Son 905 personas de 196 familias provenientes de la ribera del río Valle que recibieron por parte de la unidad ayudas para salvaguardar su seguridad alimentaria mientras se supera la emergencia. Sabemos que la situación no es nada fácil, lo que están viviendo nuestros hermanos indígenas, pero trabajando articuladamente con la Unidad para las Víctimas hemos podido avanzar notoriamente en esta situación. Además, la entidad entregó balones de fútbol y voleibol para que los niños y jóvenes puedan realizar actividades recreativas y deportivas que mejoren su condición emocional. Finalizar la reparación de 10 sujetos colectivos y haber indemnizado a 127 mil víctimas son algunas de las metas de la unidad para cerrar este año 2020, según lo indicó el director de la entidad de Ramón Rodríguez. En el marco del lanzamiento de la compilación normativa sobre víctimas, el director de la unidad Ramón Alberto Rodríguez Andrade afirmó que en los últimos 28 meses han sido cerrados 16 sujetos de reparación colectiva. Significativo, en estos 28 meses hemos cerrado ya 16 sujetos de reparación colectiva, ya hemos cerrado tres en ocho años, el avance se demuestra en estas cifras. El director de la entidad dijo que la unidad espera llegar este año a las 127 mil víctimas indemnizadas. La meta que tenemos nosotros en el plan de desarrollo es llegar este año a las 127 mil víctimas indemnizadas, ahí estamos haciendo ese ejercicio dentro del presupuesto y esa meta que tenemos en números frente al número de indemnizaciones. En el conversatorio de lanzamiento de la compilación normativa sobre víctimas, el director de la entidad presentó un completo panorama de los logros y retos de la implementación de la ley 1448. Avanzar en la ruta de reparación colectiva y en los cierres de los procesos de reparación con los sujetos colectivos son dos de los objetivos que espera cumplir la entidad con los recursos producto de la monetización del oro entregado por las FARC en el marco del acuerdo de paz, así lo anunció el director de la unidad Ramón Rodríguez. Se logró monetizar el oro que fruto de los acuerdos de paz se entregó por parte de las FARC. Este oro o estos recursos nos permitirán avanzar en la ruta de reparación colectiva, en esos sujetos más de 750 sujetos de reparación colectiva y que tienen una estrecha relación frente a los daños ocasionados por las FARC. La Unidad para las Víctimas y la Agencia de Desarrollo Rural firmaron un memorando de entendimiento que es el resultado de un esfuerzo conjunto entre ambas entidades por resaltar su compromiso con la población víctima del conflicto. La firma de este memorando tiene como propósito aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la unidad y la ADR para desarrollar acciones que permitan orientar a las víctimas de la violencia acerca de los modos y la forma para acceder a la oferta de la Agencia de Desarrollo Rural, así lo aseguró el director de la unidad, Ramón Rodríguez. La firma de este memorando de entendimiento con la Agencia de Desarrollo Rural significa la articulación en búsqueda de, primero, darle a conocer a la víctima la oferta, pero también como lo articulamos con los proyectos que adelanta la agencia. La Unidad para las Víctimas trabaja de la mano con la ADR, con acciones, entre las que se destaca la participación en los diferentes espacios de fortalecimiento institucional, la socialización y sensibilización a la Mesa Nacional, las mesas departamentales y municipales de participación efectiva de víctimas. Sobre esta articulación se refirió la presidenta de la agencia, Cristina Moreno. Entonces la idea es profundizar que esa relación con las víctimas para que ellos puedan acceder a nuestra oferta institucional participando en esos proyectos integrales de desarrollo agropecuario. Con unidades de negocio, indemnizaciones y donaciones por parte de la DIAN, la unidad benefició a las víctimas del departamento del Guaviare. La Unidad para las Víctimas, durante una jornada encabezada por su director Ramón Rodríguez, entregó 93 esquemas especiales de acompañamiento familiar en el marco de los procesos de retorno y reubicación que adelanta la entidad con víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de San José del Guaviare. 93 esquemas con inversión de más de mil millones de pesos cumpliéndole a las víctimas para que las víctimas tengan como fortalecer sus capacidades, pero principalmente en los temas de generación de ingresos. Las unidades de negocio otorgadas tuvieron un valor superior a los mil millones de pesos y están compuestas por elementos para tiendas, peluquerías, misceláneas y restaurantes. Estoy primeramente muy agradecida con Dios y con ustedes también, porque con eso voy a emprender mi negocio. De igual manera, fueron entregadas cartas de indemnización a 27 víctimas del conflicto armado de este municipio, así como donaciones que suministra la DIAN. En la vereda Cirilo, vía Turbo Necoclí, la unidad entregó materiales e insumos para construcción en el marco del cierre del acompañamiento psicosocial a la iniciativa productiva de agroturismo. Con una jornada de integración se dio el cierre del acompañamiento a la Asociación para la Reconciliación y la Paz de Urabá, con la cual se cumplieron las medidas de garantías de no repetición y de satisfacción de esta población. Con el proyecto nosotros venimos avanzando, fortaleciendo cada día más nuestra iniciativa productiva, que es una granja integral turística, y por supuesto con estos insumos, con estos materiales que nos da la unidad de víctimas, ya los tenemos establecidos para seguir diseñando y fortaleciendo la infraestructura que necesitamos para ofrecer un buen servicio. Los materiales entregados como motobombas, alambre de púas, carretillas, sillas, entre otros, ascienden a los 32 millones de pesos. Aquí estamos luchando cada día, demostrándole a la comunidad nacional y que nosotros somos personas que queremos cambiar nuestra manera de vivir. La iniciativa, que se desarrolla en uno de los bienes que administra el Fondo para la Reparación a las Víctimas en Turbo, le fue entregado en comodato a esta asociación que agrupa a exmiembros de la Fuerza Pública, víctimas y exintegrantes de diferentes grupos al margen de la ley. Irma Cecilia, una de las beneficiarias de los esquemas especiales de acompañamiento familiar entregados en Putumayo, nos contó cómo este apoyo brindado por la unidad le cambiará la vida. A partir de ahora el cambio va a ser un extremo cambio creado. Irma Cecilia Fajardo es una de las víctimas inscritas en el plan de retornos y reubicaciones del municipio de Villagarzón, que recibió una notación para montar su tienda de abarrotes. Lo único que yo les agradezco es que esto es un sueño para mí, esto ha sido un sueño, yo nunca lo soñé de tener, ya, gracias a Dios lo tengo. Así como a 75 familias del Valle del Guomues y 69 en Villagarzón, la unidad para las víctimas le entregó a Irma los insumos para instalar el negocio con el que espera garantizar sus ingresos. Trabajar, salir adelante con ellos, salir adelante con ellos, con ellos tengo que bregar a subirlos más, a aumentarlos más. Los recursos invertidos en los insumos superan los 1.640 millones de pesos. Durante dos años consecutivos, en la ciudad de Medellín, el coro Reconciliación, del cual hacen parte víctimas del conflicto, cantará en esta época de Navidad para llevar un mensaje de paz. Como iniciativa Reconciliación, excombatientes y víctimas del conflicto, volvieron a unir sus voces para cantar mensajes por la paz del país. Como preparación y fortalecimiento al equipo que integra el coro, la unidad para las víctimas realizó un taller psicosocial para acompañar en su recorrido este grupo de 20 hombres y mujeres. Este año, la unidad para las víctimas acompaña en el fortalecimiento emocional a dos grupos de iniciativas de reconciliación en Antioquia. Uno es el coro de Reconciliación en la ciudad de Medellín y el otro es el Ritual del Perdón en Dabeipa, en el occidente del departamento. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto. Gracias. Gracias.